Bueno, como bien habéis podido ver, el eslogan de esta campaña ha sido Linares cobra vida en Navidad. Y este año podemos decir plenamente, plenamente y muy satisfechos de que ha cobrado vida en Navidad, se ha vuelto a convertir en una ciudad temática, ha sido la ciudad de la Navidad para todo lo que es la comarca, la provincia de Jaén, porque podemos decir orgullosos que pocos sitios han estado también engalanados y organizados en cuanto a la Navidad se refiere como Linares. Desde Astil y el Centro Comercial Abierto consideramos que hemos hecho los deberes, consideramos que con los medios que disponíamos, que no podemos decir que fueran muchos, porque se ha reducido notablemente este año, con los medios que disponíamos, con las circunstancias que perduran, que todos conocemos como es la crisis actual. Y luego unos efectos también muy negativos que no hemos encontrado en esta campaña de Navidad, a diferencia de la campaña de Navidad 2011, como pueden haber sido la subida del IVA, por lo cual hemos tenido menos poder adquisitivo. Con el mismo euro en el bolsillo hemos tenido posibilidades de adquirir menos artículos, como es normal. Nos hemos encontrado con lo que ha sido la paga extra de los funcionarios en Navidad. Ese es un dinero muy importante que se ha dejado de mover, porque ese dinero todos sabemos que estaba muy destinado al consumo. Nos hemos encontrado con una campaña de aceite muy complicada, de aceituna. Vamos, complicada, bajísima. Estamos hablando de muchísimo dinero que se ha dejado de mover en toda la comarca y en toda la provincia. Hemos encontrado el problema de los santaneros también, que no estaban cobrando por desgracia a las fechas que se les habían o con la documentación que ellos estaban manejando, por lo cual también ha sido un dinero que ha dejado de entrar en la ciudad de Linares, en el comercio de Linares. Con estos cuatro factores tan importantes, más lo que se llama crisis, pues que hayamos conseguido que el comercio haya estado vivo, que hayamos conseguido que la gente de fuera de Linares, los vecinos de la comarca de la provincia de Jaén, fuera de la provincia de Jaén, hayan venido a nuestro comercio, a nuestro centro comercial abierto y que hayamos podido hacer una imagen de ciudad comercial en Navidad, pues es muy importante porque nos ha dado, vamos, un esfuerzo increíble. También nos encontramos a nuestro favor, a diferencia de otras campañas de Navidad, con que ha acompañado el buen tiempo. Eso sí ha sido un factor muy, pero que muy importante. Ha acompañado el buen tiempo, por lo cual todas las actividades que hemos tenido en la calle, que han sido numerosas y todas ellas han tenido mucho éxito, porque lo hemos podido ver en cuanto a la cantidad de gente que acudían a ellas, y ha sido muy variado, ha sido muy variado, que es muy importante y los protagonistas han sido los más pequeños, como siempre. Pues nos ha dicho esa gente, esos valores que nosotros manejamos, de que ha sido todo un éxito en cuanto a atracciones se refiere. Todas ellas han funcionado muy bien y, claro, el factor tiempo ha ayudado, porque no es lo mismo que estos años atrás ha existido, porque la climatología ha estado más dificultosa y coger un vehículo para trasladarse a Linares, cubrir todas las necesidades de compras, pues te puedes encontrar que le das un poquito de lado y el tiempo ha acompañado. Todos somos testigos, todos somos testigos de que las calles de Linares han estado llenas de gente, todos lo hemos visto, se ha movido la hostelería, con su gastronomía, se ha movido el comercio, gente que ha venido y viene a Linares a hacer muchas más gestiones con instituciones, etcétera, etcétera, pero los factores comercio y las bolsas en las manos se han visto y hemos vivido momentos de agobio de tanta gente como había, los parking llenos, los coches en las calles, la gente, etcétera, etcétera. Eso es un termómetro importante para nosotros para dar un valor a la campaña de Navidad. El Ayuntamiento ha hecho sus deberes con temas de su nominación, la Cámara de Comercio también ha hecho los deberes con el tema de sus concursos, el apoyo que ha prestado a la Asociación y al Centro Comercial Abierto y así Viercercia consideramos que han hecho también los deberes. Ahora sabemos que nuestra labor de difusión de imagen, de actividades y de vestir las ciudades de Linares como la Navidad ha estado. Todos sabemos que se ha vendido menos, una es realidad. Podemos ya decir y el Centro Comercial Abierto que más nos gustaría a nosotros que poder llegar y decir, tenga usted, ya nos falta meterle el euro en el bolsillo al consumidor y ponerle la puerta al establecimiento y empujarle, podríamos decir, ¿no? ¿Qué más quisiéramos nosotros que poder hacer eso? Todos sabemos que de puertas para adentro ya cada uno habrá manejado sus números, cada uno le dará la importancia que se merezca su propia campaña interna del comerciante. Sí sabemos que tenemos un comercio y un tejido comercial muy dinámico, muy bien formado, los escaparatas han estado extraordinariamente y sabemos que damos un gran servicio y tenemos que seguir peleando, luchando, trabajando en este sistema de unidad que nosotros estamos demostrando desde hace muchísimo tiempo y de esta gran labor que le realizamos, pues que el consumidor sea consciente y apoye al pequeño comerciante, porque luego cuando llegan estas fechas que necesitamos de ellos, ellos están ahí haciendo un gran esfuerzo durante todo el año para mantener lo que son sus negocios. Yo no puedo de más que hablar en ese capítulo de satisfacción, porque hemos hecho un esfuerzo titánico. ¿Qué más quisiera este subpresidente de esta asociación que también los números hayan acompañado a todos y cada uno de los comerciantes, no solamente que sean de ACIP, del centro comercial abierto o que hayan participado en la campaña? Yo quiero que funcione todo el mundo que está en Linares con un negocio, con un establecimiento, con una pequeña y mediana empresa, porque como empresario que soy o comerciante que soy, sé lo dificilísimo que está siendo hoy en día sacar adelante cualquier número de tu negocio. Así que esa es la valoración que hacemos. Han vuelto a venir muchísima gente de fuera, muchísima gente de fuera, porque así nos lo están dando el tema de los tickets. Hemos dado miles de regalos, miles de regalos, y si es verdad que la sede ha sido un elvidero diario de ir y venir de gente con el tema de información, con el tema de los tickets del tren, con el tema de recoger los premios, los regalos. Ha sido el momento que estábamos verdaderamente desbordados, por lo cual eso nos está diciendo que la gente ha salido y ha consumido. Espero que los números hayan favorecido a todo el mundo.